Una de las patologías invalidantes que afecta tanto a niños, jóvenes y adultos son las distonías. La buena noticia es que estas patologías tienen una solución, muchas veces parcial, otras total, con la cirugía de estimulación cerebral profunda. Así lo expresa el doctor Federico Sash. La distonía es una enfermedad que provoca alteraciones del tono muscular y movimientos anormales, sobre todo de contorsión en los pacientes y posturas anormales dolorosas. Es una enfermedad que puede verse a cualquier edad, pero que afecta fundamentalmente a personas jóvenes, en etapa laboralmente activa, también a niños y adolescentes, como es el caso que les vamos a mostrar ahora. Este caso se trata de un paciente de 11 años que ya a los 9 comenzó con movimientos anormales de su pie y que fueron progresando para involucrar ambas piernas, luego los miembros superiores y el tronco, hasta generar un grado de incapacidad tal que el niño no podía casi caminar más de un par de metros. Tenía que ducharse en el suelo, no podía tampoco cortar su comida, comer, casi que ya no podía ir a la escuela. Realmente tenía un cuadro muy grave que no respondía a ninguna medicación y por suerte pudo llegar al equipo para ser operado. El niño, como ven allí, ya al mes de la cirugía estaba yéndose de campamento. Podía sostener una bandeja, algo que era totalmente impensable antes de la cirugía. Estaba remando en un bote y a los dos meses ya estaba andando en bicicleta. Fíjense como al tercer mes lo vemos corriendo por las dunas, siendo un niño feliz. Y al año de la cirugía, que es cuando se ven los mayores efectos de la estimulación en el cerebro, lo podemos ver caminando por París. Hasta 15 kilómetros por día caminaba prácticamente normal. Uno no se da cuenta que es un paciente de distonía. Este es un caso de una enfermedad genética que responde muy muy bien a la estimulación. Hay otros tipos de distonía que no son genéticas, sino que son adquiridas, por ejemplo por problemas en el parto, hipoxia, entre otras patologías, que no responden tan bien. Por lo cual es muy importante detectar la causa de la distonía para saber si va a beneficiarse de este tipo de cirugía. En el segundo caso se trata de una chica que también tenía una distonía genética, pero que afectaba fundamentalmente el cuello y la cara. Pueden ver aquí cómo existe una posición que denominamos retrocoli, que es una contracción muy severa del cuello hacia atrás y hacia los lados. Y que le generaba ya tal trastorno que no podía deglutir. Era casi imposible alimentarla. Estaba provocándole un adelgazamiento extremo y debió ser internada para colocar una sonda de alimentación. En ese estado de gravedad extrema fue que nosotros la conocimos y pudimos operarla haciendo este mismo tipo de cirugía, de estimulación cerebral profunda. Y también al mes y a los tres meses pueden ver los videos donde ya hay una mejoría notoria de los movimientos anormales del cuello. El último caso se trata de un paciente de 40 años que también tenía una distonía que afectaba a todo su cuerpo. Se llama distonía generalizada. Sobre todo los miembros superiores no podía manejarlos. Un abogado no podía escribir. Él también sabe tocar muy bien el piano. Y fíjense justamente después de la operación cómo el paciente vuelve a tocar el piano. Puede salir a jugar al fútbol en la playa con su sobrino. Realmente un nuevo cambio en su vida. Por supuesto la mejoría no es del 100%. Sigue habiendo trastornos en la postura. Sobre todo una flexión del tronco como ven en los videos. Pero las personas pueden volver a tener una calidad de vida. Insisto en lo importante de consultar al médico, al neurólogo que determine la causa de la distonía para saber si pueden ser candidatos a este tipo de cirugía. No todos los pacientes se benefician. Pero hay un importante grupo que sí. ¡Gracias!